¿Por qué es tan importante que nos vacunemos? La vacunación es una acción personal, pero tiene un impacto colectivo, sobre todo en nuestro entorno más cercano, como familia, amigos y vecinos. Entre más gente sea vacunada, la velocidad de transmisión del virus disminuye, lo que significa que los contagios y los fallecimientos también disminuirán. La vacuna nos brinda protección individual, pero además, conforme aumenta la proporción de personas vacunadas, se limita la transmisión del virus y la aparición de mutaciones. No solo los vacunados se protegen por la vacunación, sino también las personas no vacunadas que tienen menos posibilidad de encontrarse con personas infectadas. Esto es lo que se conoce como inmunidad colectiva o de rebaño. En una pandemia como esta, el concepto de inmunidad colectiva debe ser global en todos los países del mundo. Por eso, todas las personas deben tener acceso a las vacunas. En conclusión, vacunarnos es una responsabilidad colectiva, ya que ayudará a crear inmunidad de grupo, disminuirá los efectos de la pandemia y minimizará el impacto del virus. Es una responsabilidad que impacta directamente en la salud y la economía, tanto la propia como la pandemia como la de todos.